Sí, o sea, durísimo, o sea, durísimo, durísimo, el campeonato en sí, todo lo que ha sido, los tres partidos de grupo y ahora la semifinal con Brasil. Estábamos ahí, ahí en las cuerdas, pero sacamos lo que es la garra chilena a las muertes, sabíamos que era una bonita oportunidad para hacer historia, sabíamos que tenemos un lindo grupo, un lindo bloque de amigos, de conjunto, que íbamos todos a una y se dio. Sabíamos que podíamos, sabíamos que era muy difícil, Brasil juega muy bien, tiene jugadores muy buenos, pero jugamos muy bien, muy inteligente. Físicamente es durísimo, o sea, jugamos tres partidos seguidos, encima del grupo que nos tocó, Cuba, Argentina, Estados Unidos, durísimo, el partido con Argentina, perdón, que nos destrozamos, nos dejamos en la vía y nos ganaron, fue muy duro, sobre todo mentalmente. Los primeros 15 minutos, 10 minutos del partido con Estados Unidos no estábamos y al final lo sacamos bien, pero es durísimo, como es un campeonato muy largo, menos mal que ayer descansamos, se descansó muy bien, se estuvo con la familia, se desconectó un poco, que eso viene muy bien para los jugadores. En lo personal, ¿cómo te sentiste hoy y cómo viste al equipo para lograr esta tremenda victoria? Muy sólido, o sea, para ganarle a Brasil tiene que estar muy sólido en todos los bloques, defensivamente, en ataque, el entrenador, la gente que está en el banquillo, la gente que está afuera, todo tiene que quedarse perfecto para poder ganarle un Brasil o una Argentina. Bueno, desde que llegó siempre nos ha dicho que vamos a dar pasos, que tenemos un buen equipo, tenemos que creer en nosotros y él nos dio, nos ayudó a dar un paso más adelante en tema de confianza, de que sabemos jugar balón en mano, de que somos buenos y de que defensivamente teníamos que mejorar. Luego del primer partido hablé con Emil, decía que vienen a buscar la de oro, ahora el sueño está más que intacto, ¿no? Hombre, está clarísimo, o sea, no es la de oro, es el cupo de la Olimpiada, eso todo deportista quiere, o sea, es un sueño impensado para mí, yo empecé a jugar balón en mano por diversión, porque me encantaba, por mi familia, por mis amigos, y ahora estoy aquí jugándome un cupo para la Olimpiada, o sea, lo vamos a luchar a muerte con México, con Argentina, con el que pase, pero vamos a luchar a muerte y nos vamos a dejar todos. O sea, primero, esto significa muchísimo, son muchas horas de esfuerzo, de gimnasio, de entrenamiento invisible que no se ve, entrenamiento en cancha, correr, todo, todo lo que no se ve es muchísimo, muchísimo. Y al pueblo chileno, o sea, a la gente chilena que nos apoya, muchas gracias por estar ahí, por los mensajes que nos mandan siempre, los leemos todos, a veces no podemos responder, son demasiados, pero muchas gracias de corazón, estamos aquí para luchar, dejamos todo en la cancha, sabíamos que ganábamos, perdíamos, íbamos a dejar todo y conseguimos la victoria, una victoria histórica para nosotros, para Chile ganarla a Brasil, creo que primera vez que le ganamos a Brasil, me ha salido una semifinal, y ahora vamos por la final que vamos a ir a muerte, a muerte.